32 años del club más grande del fútbol venezolano. 32 años formando a los mejores futbolistas del país a través de su metodología. Durante noviembre, festejando el mes aniversario del club, la pizarra del DT y Caracas Fútbol Club ofrecerán sus dos capacitaciones online 2x1 con aval estadounidense. Fórmate con los más grandes.